Taylor Swift es la personalidad del año, según la revista Time. La estrella del pop estadounidense sacudió a la industria de la música en el primer año de su exitosa gira mundial The Eras Tour, que tiene actualmente más de 145 fechas. El editor en jefe de la revista argumentó que la artista se merece el reconocimiento por construir un universo propio en el que hizo lugar para tanta gente, por transformar su historia en una leyenda mundial y por traer alegría a una sociedad que tanto la necesita. La estadounidense de 33 años, que despuntó en el género country, añade esta nueva distinción a una larga lista de éxitos y discos, que ocupan con frecuencia los primeros puestos en muchos países. Hace un año se distinguió por criticar al gigante Ticketmaster en torno a la venta de entradas para su gira, que ha llevado a la plataforma, a menudo criticada por su posición de monopolio, a tener que dar explicaciones al Congreso estadounidense. Según el sitio especializado Polestar, cada concierto de su gira actual genera ganancias por 13 millones de dólares, lo que lleva la cifra total de la gira a unos 1.900 millones. Hasta ahora ningún artista o banda había superado el umbral simbólico de los 1.000 millones. Sus conciertos también fueron proyectados como una película en el cine, que encabezó la taquilla norteamericana el fin de semana de su estreno. Times subrayó que Swift, que su sede al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el reconocimiento, es la primera personalidad del mundo de las artes en ser nombrada personalidad del año debido a su éxito como artista.